En horas del mediodía de este miércoles 9 de febrero en el puente Rojas Pinilla se produjo un choque entre esta tractomula marca MAC 621 de Ibagué. Según su conductor, por el tamaño del carro debió abrir espacio, situación que fue mal aprovechada por el carro sprint que venía detrás de la tractomula. El vehículo pesado que iba en dirección Charalá-Bucaramanga impactó al sprint que quiso adelantar en dirección Charalá-Socorro. En el choque, la defensa de la tractomula golpeó las puertas delantera y trasera del sprint. Las autoridades de policía de carretera acudieron al lugar verificando los daños que por fortuna solo fueron materiales.